hola bellezas espero que se encuentren súper bien me encanta saludarlos y ustedes lo saben bienvenidos a su canal mamá bella y saludable y bueno en esta ocasión vamos a tocar un tema súper importante y era un vídeo que yo tenía ya muchas ganas de subirlo así es que aquí lo tienen y es cómo calcular nuestras calorías diarias para poder llegar a nuestro objetivo a lo que nosotros queremos y es importante y yo sé que para todos es muy importante llegar a estar saludable es lo que todos buscamos tener y mantener un buen peso o e incluso incrementar nuestra masa muscular es la meta de la mayoría y para lograr eso no depende solamente de lo que yo les voy a dar en este vídeo es estar calculando o contabilizando nuestras calorías si es parte pero no lo es todo también es muy importante como siempre llevar una alimentación equilibrada balanceando desde luego los macronutrientes llenándonos de vitaminas de minerales de aminoácidos y desde luego realizando ejercicio me encantaría poder darles una fórmula mágica para lograr más fácil y más rápido los objetivos pero siendo completamente realistas y es por eso que todo mundo lo dice ni modo chicas y chicos hay que cambiarle hay que cambiarle y hay que ponerle mucha intención así es que es importante tomar en cuenta todo el panorama las vitaminas y los minerales no proporcionan calorías pero son sumamente importantes para nuestros procesos biológicos así es que sí o sí las deben de incluir y bueno principalmente los encontramos en las frutas y las verduras cada persona tiene un requerimiento distinto de calorías para realizar todas las funciones vitales que tiene nuestro cuerpo ese número varía depende de cada uno de nosotros de acuerdo a la edad el peso la altura y desde luego la actividad realice en el día a esto se le llama tasa metabólica basal que es el mínimo de calorías para vivir es decir solamente para respirar movernos hacer digestión o enviar la sangre se necesitan calorías y esto se llama tasa metabólica basa y aquí les muestro una de las fórmulas más famosas que es la de harris benedin esta es la fórmula más actualizada de acuerdo bueno como se los comentaba y va a variar si eres hombre o mujer principalmente después también en la fórmula o dentro de la fórmula está el peso en kilogramos la altura en centímetros la edad que tienes y bueno si tú eres mujer debes de restar 161 y si tú eres hombre debes de sumar 5 para entenderlo mejor les voy a poner estos dos ejemplos digamos que en el caso de la mujer tenemos una mujer que pesa 70 kilogramos que mide 165 o 165 centímetros y tiene 25 años bueno para sacar su tasa metabólica basal entonces la fórmula dice que tenemos que multiplicar 10 por 70 que son los kilos en este caso dan 700 que también debemos de multiplicar 6.25 o 6.25 por 165 centímetros que es lo que mide que da 1031 menos bueno también perdón tenemos que multiplicar 5 por los años y en este caso son 25 5 por 25 125 ahora sí ya que tenemos esas cantidades entonces ya realizamos la fórmula total que sería 700 más 1031 menos 125 menos 161 son 1445 calorías ahora en el caso del hombre bueno digamos que tenemos un hombre que pesa 80 kilogramos entonces la fórmula dice que debemos multiplicar igualmente 10 por 80 que es igual a 800 también igual tenemos que multiplicar perdón 6,25 por 175 centímetros que en este caso es lo que mide y da como resultado 1093 también debemos de multiplicar nuevamente 5 por los años en este caso 30 entonces 5 por 30 150 y sumarle 5 bueno entonces al final decimos que son 800 más 1093 menos 150 más 5 su tasa metabólica basal de este hombre es de 1748 calorías una vez obtenida tu tasa metabólica basal debes añadir la energía que necesitas según tu actividad física si haces deporte o desde luego tu tipo de trabajo si es físico o más bien es sentado bueno aquí tenemos unos estándares para poder calcular esto y bueno el primero es si no haces nada de ejercicio y trabaja sentado debes de multiplicar a tu tasa metabólica basal 1.2 si realizas ejercicio ligero dos días por semana aproximadamente entonces debes de multiplicar 1.375 1.375 si haces ejercicio moderado digamos unos 4 días por semana bueno pues entonces le tendrás que multiplicar 1.55 1.725 si haces deporte regular 6 días a la semana tendrás que multiplicar 1.725 y si eres un deportista de élite o entrenas muy muy intenso deberás entonces multiplicar tu tasa metabólica basal por 1.9 2.725 en cuanto al ejercicio recuerda que por ejemplo no todos los deportes gastan las mismas calorías aquí te pongo una tabla de algunas actividades y el gasto calórico o la quema de calorías correspondiente a cada actividad en este caso te pongo baloncesto aeróbics patinar correr y artes marciales si tú no encuentras la actividad que realizas en esta tabla puedes buscarla en internet como para darte una referencia del aproximado en cuanto a la quema de calorías eso es en cuanto al deporte pero tampoco todas las actividades de la vida diaria precisan la misma energía aquí también igual te pongo pues algunos ejemplos como subir escaleras conducir planchar o limpiar los cristales cada actividad bueno en este caso por 30 minutos requiere de ti determinadas calorías o quema de calorías ahora todas estas cifras solamente son aproximadas no significa que eso es exactamente lo que tú estás quemando varía no entre ejercicios entre personas entre muchos factores entonces nada más tómalo como referencia ok una vez que ya tienes el total de calorías diarias es momento de determinar cuál es tu meta u objetivo si deseas perder peso debes reducir tus calorías y aumentar el ejercicio es la combinación de ambas pues ahora sí que lo ideal bueno y cuántas calorías tienes que reducir tienes que reducir de un 15 a 20 por ciento de tus calorías totales bueno tus menús deben de seguir siendo equilibrados y completos ok y esas calorías más bien que vas a reducir quítalas de elimina las de las famosas calorías vacías como los dulces los refrescos la comida rápida el alcohol y aumenta siempre el consumo de frutas y verduras ok eso es muy muy importante de hecho para bajar de peso si o si tienes que eliminar todas estas cosas porque si no va a ser prácticamente imposible y si por el contrario tu meta es aumentar masa muscular entonces lo ideal es incrementar de un 15 a 20 por ciento tus calorías siempre acompañado de un entrenamiento de peces bueno por último quiero ejemplificar un poquito todo lo que les mencioné pues con la única finalidad de que quede mucho más claro vamos a tomar el ejemplo de la mujer para sacar lo que es la tasa metabólica basal recuerdan era una mujer que pesaba 70 kilogramos media unos 65 y 10 y tenía 25 años eh la tasa metabólica basal ya la sacamos y nos dio mil cuatrocientos cuarenta y cinco eh bueno pongamos que esta mujer realiza ejercicio ligero dos días por semana bueno de acuerdo a ello entonces tendremos que multiplicar esa tasa metabólica basal por uno punto trescientos setenta y cinco que fue lo que realicé en la parte de abajo y salen mil novecientas ochenta y seis calorías así es que esta mujer debe de consumir al día mil novecientos ochenta y seis calorías pongamos que esta mujer desea bajar de peso así es que para ello vamos a restarle veinte por ciento de de bueno pues de sus calorías entonces decimos que serían mil novecientos ochenta y seis menos el veinte por ciento que el veinte por ciento de mil novecientos ochenta y seis son trescientas noventa y siete lo que nos queda o nos da como total mil quinientas ochenta y nueve calorías así es que esta mujer para bajar de peso debe consumir al día mil quinientas ochenta y nueve calorías bueno pues espero que haya quedado mucho 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 más claro espero desde luego también que este vídeo como siempre les haya gustado si fue así por favor compartan la apóyenme ayúdenme y este espero verlos súper súper bien prontito en otro vídeo cuídense mucho bye regálame un like si este vídeo te gustó suscríbete al canal y no olvides tocar la campanita de notificaciones gracias bye 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 ¡Gracias!